Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Aquí estoy para hacer el ritual que les había prometido. Este es un ritual que ustedes lo van a utilizar, ya que estamos en víspera de Navidad, de Año Nuevo. Entonces lo pueden utilizar, bien sea para hacer el 31 de diciembre, para hacer el 24, el 25, el 1 de enero. El 7 de enero, como gusten, como mejor les parezca que lo puedan hacer. Recuerden que para hacer estos rituales, antes nos debimos de haber bañado, tenemos que estar totalmente fresquitos, tenemos que estar en un sitio tranquilo. De pronto se pueden escuchar un bulla por ahí, pero pues yo no puedo como ir a decirle al mundo, cállate por favor. Bueno, tratar de que en la parte donde tú estés, estés un poco tranquilo o tranquila. Bueno, este ritual es muy fácil de hacer, es un ritual muy poderoso, porque este ritual se hace cuando ustedes tienen problemas económicos. Ustedes a veces sienten de que, ay no, yo estoy, recibo el pago y no pasa nada, se me va como agua por entre los dedos. Entonces, ¿qué hago? No encuentro empleo, tengo las puertas como cerradas, entonces siempre hacemos algo para la prosperidad. Entonces les voy a enseñar a hacer algo para la prosperidad. Recuerden que siempre tenemos que tener nuestro vasito con agua, nuestra vela, nuestra luz, nuestro incienso y flores, o flores, para representar nuestra madre naturaleza. Bueno, este ritual consta de lo siguiente, ¿de qué consta? Un velón dorado, si no tienen velón dorado, les puede servir un velón amarillo. En última instancia es un velón blanco, pero yo recomendaría que siempre se hiciera con un velón dorado, porque el dorado ayuda a traer la abundancia, la riqueza, el orito, todo eso, bueno, el dinerito. Bueno, necesitamos tres manzanas rojas, miren, aquí están, tres manzanas rojas. Vamos a necesitar un ramilletico de siete uvas rojas también, por eso les digo que lo pueden hacer en diciembre. Vamos a necesitar vino, aquí tengo mi copita de vino, ya les digo para qué la vamos a utilizar. Vamos a utilizar miel de abeja, canelita en polvo, granos, aquí tengo estos granitos, como pueden ver, tengo lenteja, arveja, arroz y maíz. También tengo azúcar y café, azúcar morena, puede ser azúcar blanca, no importa. Café, puede ser café del que ustedes utilizan para colar o puede ser café instantáneo, no importa, todo es que sea café. Vamos a necesitar monedas, moneditas, dinero sencillo, del que tintinea. Vamos a necesitar monedas, miren, aquí están las moneditas, moneditas, vamos a necesitar monedas. Y vamos a necesitar cuatro billetes de diferente denominación, desde el más bajito hasta el más alto. Aquí tenemos uno de mil, uno de dos mil, uno de cinco mil y uno de diez mil. Estos son los billetes que se utilizan en mi país, en Colombia. Ya ustedes, cada uno mira, el que está en Europa pues usa euros, el que está en Estados Unidos pues usa dólares. Ya cada uno ve qué nominación tienen en su país y así mismo los van a utilizar. Y vamos a utilizar florecitas, miren, aquí tengo flores amarillas. Tienen que ser flores amarillas, no pueden ser flores de otro color. En su defecto, blancas, pero esencialmente que sean amarillas. Bueno, vamos a arrancar a hacer nuestro altar, porque eso más que un ritual es un altar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro ramillete de uvas y lo vamos a depositar en nuestro vino. Entonces, vamos así, que nuestras uvitas que, miren, bien impregnaditas en el vino y las vamos a dejar a un ladito, mientras hacemos nuestro proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestras tres manzanas. Esas tres manzanas las vamos a poner en forma de triángulo. Vamos a poner nuestras manzanitas en forma de triángulo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger los clavos. Yo no les dije que teníamos clavos. Me faltó decirle que teníamos clavos y también me faltó decirle que teníamos esencias. Yo tengo esencia de suerte rápida, millonaria, éxito, abre caminos y San Juan del dinero. Las que tú quieras, pero entonces que te abran las puertas, que te ayuden a abrir las puertas hacia un buen éxito, hacia tener dinero y poder conseguir todo lo que tú necesitas que te abra los caminos. Bueno, entonces mis amores, sin tanto preámbulo, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger nuestras tres manzanas y les vamos a poner clavitos. ¿Cómo vamos a poner los clavitos? Los vamos, estos clavitos los vamos a introducir en nuestras manzanitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya ustedes eligen, recuerden, siempre tienen que utilizar números pares, tres, cinco, siete. Cuatro billetes, ahorita les digo por qué son cuatro billetes, pero siempre lo que ustedes vayan a utilizar para hacer, va a ser tres, cinco o siete. Entonces en estos momentos voy a coger siete clavos de olor y se los voy a colocar a nuestras manzanas. Gracias. 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 Bueno mis amores, miren, aquí ya las manzanitas tienen colocadas los 7 clavos, 7 clavos de olor a cada manzana, 7 por 3, 21, o sea que son 21 clavos de olor que tienen que tener a nuestras 3 manzanas. Ahora que vamos a hacer, vamos a coger a cada manzanita y le vamos a meter también, le vamos a colocar también 7 monedas de diferentes nominaciones. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno mis amores Aquí tenemos las monedas Las manzanas, perdón, también Con nuestras moneditas Ahí las tienen, ahí las ven Están muy buenas, están muy bonitas Bueno Ahora que vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Sacamos nuestras moneditas Porque vamos a Preparar Nuestro hermoso Lindo, divino y maravilloso Plato, entonces como lo vamos a hacer Si mentiras aquí Vamos a poner una manzanita Adelante Las dos atrás Formando un triángulo Formando un triangulito Vamos a bajar este poquito Que ahora no nos va a dejar Hacer lo que vamos a hacer Listo Aquí estamos formando un triángulo Muy bien Ahora vamos a colocar nuestros billetes Por eso les dije que esos billetes Son en cuatro ¿Por qué van a ser en cuatro? Porque la cruz es en cuatro Entonces Vamos a arrancar a colocar nuestros billetes De mayor De menor A mayor dominación Aquí lo ponemos formando Una cruz ¿Sí? Formando una cruz Vamos a colocar Nuestro Nuestra Nuestros billetes Ya son moneditas como no las necesito Ya coloqué las que necesitaba Entonces Las recojo Y me abro espacio Recuerden Como estos billetes No se van a volver a utilizar Porque los vamos a dejar aquí En nuestro altar Que vamos a hacer Entonces No van a estar después Ay que no Que miren Que yo necesitaba mi Que yo necesitaba mi Este Y se me lo llevaron Bueno Vamos a empezar a echar nuestros granos Alrededor de nuestras mazanitas Que pase por encima De nuestros billetes No importa Vamos a hornearlo Vamos a echarlo Y viendo Que llegue a nosotros La abundancia Así Como estos granos Son abundantes Así mismo quiero Abundancia Prosperidad Para mi hogar Para mi casa Recuerden Que Lo que tú pidas De corazón Lo que tú pidas Desde el alma Se te va a conceder Más fácil Que si estuvieras leyendo En un cuaderno En un libro Bueno Ahora que vamos a hacer Mis amores Resulta que mi mamá Siempre Cuando hacíamos las fiestas En mi casa Ella siempre revolvía Azúcar con café Y ella echaba En todos los rincones Y la casa Se llenaba de gente Iba gente A la fiesta Mejor dicho Iban invitados Como un berraco Y todo el mundo Llevaba su regalo Pues digo su regalo Porque en ese tiempo Los papás hacían la fiesta Y esperaban los regalos Ahora uno no lo hace Ahora uno hace una fiesta Una reunión Y uno simplemente Quiere que las personas Lo acompañen a uno En el evento Bueno Entonces vamos a hacer Nuestro azúcar Con nuestro café Lo vamos a revolver Que nos quede así Bien mezcladito Y lo vamos a empezar A echar por la parte De afuera De nuestros billetes O sea En las esquinas Como que fuera En las cuatro esquinas De la casa Miren Aquí en los espacios Entre los billetes Vamos a echar Nuestro café Con el azúcar Que eso va a parecer Como si fuera Nuestra casa Entonces Como son las esquinas De la casa Le vamos a echar El cafecito Que quede justo Donde están los billetes Para que nos quede bonito Tranquilos que yo ahora Les acerco la camarita Para que vean Como va quedando Como está quedando De bonito Bueno Vamos a echarle Canela A los laditos Un poquito de canelita Que se ve así Que está buena Que está bonita Ta 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 Muy bien Nuestra canelita En polvo Echémosle también Que caiga en las manzanitas Nuestra canelita En polvo Muy bien Ahora que vamos a hacer Vamos a echar Miel de abeja Pero nuestra miel de abeja No se la vamos a echar afuera Para que caigan los billetes Vamos a echarla en la fruta Así Se la echamos En las manzanitas Para bañarlas Y que ellas Vayan escurriendo La miel Vayan escurriendo Y vaya cayendo En todo En nuestros clavos En nuestras monedas Bueno Como les digo Si se ensucian los billetes Pues no importa Total Esos billetes No los vamos a utilizar Yo le dije a mi esposo Que yo se los pasaba Pero no se los va a pasar Ya los voy a dejar Porque necesito dejar Lo mío aquí armadito Bueno Ahora que vamos a hacer Vamos a echarle De nuestras esencias Las que ustedes tengan También a las manzanas Entonces yo aquí tengo Suerte rápida Vamos a echarle Esencia de suerte rápida A nuestras manzanas Aquí por medio De esta esencia Este Hermoso altar Que estoy haciendo Que estoy preparando Me ayuda a traer A traer La suerte rápida Este es Millonaria Igual Que esta esencia Millonaria Se mezcle Con todos estos productos Que en ese momento Yo estoy magnetizando Estoy haciendo Con estas frutas Monedas Dinero Y Me de mucho Dinero Este es Del éxito Igual Igual Esta es Abre caminos Claro que tenemos Que echarle Abre caminos Para que nos abra Los caminos Para que los caminos Nos queden Totalmente abiertos Y podamos conseguir Todo lo que nosotros Quieramos Lo que necesitemos Y Por último Voy a echarle La esencia De Don Juan Del Dinero Entonces Vamos a echarle La esencia A Don Juan Del Dinero Que esta esencia Don Juan Del Dinero Tienes que ayudarme Para que Me vaya muy bien Para que pueda Conseguir dinero Fortuna Y todo lo que necesito Me lo tienen Que conceder Si Ahora Vamos a tener Listas nuestras flores Pero Antes de nuestras flores Vamos a hacer Algo mágico Tenemos nuestro velón Que vamos a hacer A nuestro veloncito Le vamos a echar Miel de abeja Un poquito Vamos a untar Nuestro veloncito De Miel de abeja Vamos a decir Que por medio De esta Miel de abeja Me estoy cubriendo Este velón Me tiene que ayudar A tener Muchísimas suertes Mucha suerte Suerte rápida Vamos a echarle Canelita En polvo Nuestra canelita También nos va a ayudar A potencializar Nuestro Velón Nos va a ayudar A potencializar Y ahora Que vamos a hacer Ojo a esto Vamos a parar Nuestro velón En medio De nuestras Manzanitas Y Vamos a echarle Esencia Aquí en toda La orillita Vamos a echarle La esencia Para que la esencia Caiga Esencia de Abre caminos Entonces Nuestra esencia Se va a chorrear Por la vela Vamos a echarle Nuestras esencias Si tienen una esencia O una esencia Le echan Si tienen dos esencias Dos esencias Le echan Si tienen tres esencias Tres esencias Le echan Ya ustedes miran La cantidad De esencias Que tienen Y la cantidad De esencias Que le van a echar Entonces Que tengan Las esencias Para que le echen Si Ay Ginely Lo que pasa es que yo no tengo esencias No se donde conseguirlas En donde yo estoy No las encuentro No las consigo Que yo se que si las van a conseguir Entonces Van a coger Y le van a echar un poquito De Loción que ustedes tengan Que ustedes utilicen siempre Entonces le van a echar un poquito De esa loción Miren aquí Como pueden ver Se está chorreando Nuestra esencia Está chorreándose Por Toda Por todo Nuestro velo Ahora que vamos a hacer Vamos a prender nuestra luz Vamos a prender la luz De nuestra De nuestra vela Vamos a mirar fijamente Esa luz Vamos a colocar Nuestras manos Para pasar energía De nuestra energía Para pasarle A impregnarle A tanto nuestra luz Como a todo En nuestro plato Nuestro ataque Que hemos creado Que hemos hecho Lo vamos a hacer Por unos minutos Y una vez que hagamos esto Que vamos a hacer Vamos a empezar a sacar Nuestras flores Y las vamos a colocar Alrededor de nuestro Platico Como Sellando Vamos a sellar Vamos a sellar Nuestro plato Vamos a sellar En un anillo En un anillo amarillo O en un anillo blanco Como les digo Puede ser blanca Las flores Pueden ser amarillas Vamos a sellar Para que Miren Vamos a sellar Nuestro plato No importa Que los billeticos Queden por fuera Eso no interesa Eso no interesa Porque igual Los billetes Tienen que quedar En forma de cruz Como les dije Entonces eso no importa Ay Y Nelly Me quedaron Los billeticos Por fuera No importa Eso no importa Entonces miren Como va quedando De Como va quedando De bonito Nuestro plato Va quedando hermoso Va quedando maravilloso Porque estamos sellando Con nuestras flores amarillas Estamos sellando Nuestro hermoso Divino Bello Plato Que nos quedó Hermoso Les cuento Está emanando Una energía Muy poderosa Muy buena Está emanando Muy buena energía En nuestro plato Usted lo puede sentir Las vibraciones Usted las puede sentir Si usted es una persona Que es bastante sensible A todas estas cosas Va a empezar a sentir La energía que emana Porque en el momento Que usted tiene Prendido una luz En el momento Que usted Está haciendo Un ritual Sea cual sea De Un ritual de luz Un ritual bueno Un ritual blanco De energía blanca Los seres De luz Los seres No de la oscuridad Los seres de luz Siempre bajan A acompañarte Entonces eso es lo que tú sientes Eso es lo que se siente Bueno Aquí está Aquí les presento Mis amores Ese es Un ritual Como les dije Muy fácil Háganlo Háganlo bastante Que ese ritual Les va a ayudar A abrir las puertas Les va a ayudar A abrir los caminos Les va a ayudar A que todo les vaya bien A que tengan Muchísima prosperidad Una vez que terminemos De hacer Nuestro ritual Nuestro altar Que nos va a quedar así Entonces Que vamos a hacer Aquí tengo las uvitas Son siete uvas Entonces Que vamos a hacer Por cada uva Que la tenemos aquí Impregnadita En nuestro vino Delicioso Nuestro vino Entonces Por cada uva Vamos a pedir un deseo Por eso les digo Ustedes verán Si son Siete uvas Cinco uvas Tres uvas Nueve uvas Doce uvas Ya ustedes Saben Entonces Vamos a pedir Por cada uva De esas Vamos a pedir Un deseo Y vamos a comer La uva Pidiendo el deseo Y así sucesivamente Nuestras siete uvas Recuerden Que tienen que dar Orden Tengo Por medio De este ritual Que acabo de hacer De fortuna De prosperidad De 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 mucha luz Me tiene que llegar Tengo que tener Dinero Tengo que tener Un empleo honesto Digno y remunerado Se me tienen que abrir Las puertas Para conseguir esto Para conseguir lo otro Siempre es con el Tengo Este ritual Es muy bueno Amigos y amigas Es muy poderoso Recuerden que Todo es dependiendo De la fe Con la que ustedes Hagan las cosas La fe Con la que ustedes Se sienten Hacer algo Todos con muchísima fe Y tenganlo por seguro Que si ustedes Hacen las cosas Con mucha fe Les va a ir Muy 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 bien Recuerden amigos Yo soy Ginely Comenta mis videos Suscríbete a mi canal Dale like Y nos vemos en una próxima oportunidad Les voy a enseñar Como hacer un baño De abre caminos O de estrancadera Un besito Bendiciones Bueno mis amores Bueno mis amores Miren como quedo Nuestro altar Quedo bonito Quedo maravilloso Miren como quedo Emana una energía Muy bonita Una energía Muy positiva Este velón Tiene que durar Por espacio De nueve días Entonces ya ustedes ven Que tanto Lo hacen Que tanto Lo hacen Durar Diario Si una hora Media hora El todo es que este velón Y este altar Les dure nueve días A los nueve días Ya las manzanitas Las pueden botar Las moneditas Las retiran Los billetes Y si todavía sirven Pues si no se les han dañado Entonces Los pueden utilizar Como ni corriente Y no hay ningún inconveniente No hay ningún problema Solamente los lavan Con agüita y jabón O solamente les echan agüita Para que salgan las esencias Y ya los pueden utilizar Si no se les ha dañado La numeración Y las monedas Pues si las lavan Y las utilizan No hay ningún inconveniente Recuerden que Estas monedas Y esos billetes Tienen que estar en circulación No tiene que ser de ustedes Que ustedes lo tengan Lo hayan cogido Lo hayan manipulado Para que se mezcle Con la energía Del velón Y de todo el ritual Para que así les traiga Muchísima prosperidad Recuerden Son nueve días Que los van a dejar ¿Dónde lo van a colocar? Donde ustedes gusten En su habitación Lo van a colocar En un centro de mesa Como un centro de mesa En la sala Como ustedes gusten Ya ustedes son los que deciden En donde pueden colocar Este bello y precioso Altar Bueno mis amigos Espero les haya gustado Espero sus comentarios Y nos vemos En una próxima oportunidad Mil bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.